Bienvenidos a Sparks Fiesta y bienvenidos a el tercer video de esta serie van a ser únicamente 4 videos ya estamos a nada del 14 de febrero ya vamos a terminar con esta serie y es que te quiero mostrar como hacemos arreglos o regalos muy económicos y muy fáciles de hacer si te perdiste los dos primeros videos te voy a dejar en la cajita de descripción las ligas para que al finalizar este video vayas a verlos van a aparecer también constantemente en la parte de aquí de arriba en la tarjeta y también al final de este video te voy a dejar la liga de la lista de reproducción con todas las ideas para regalitos del 14 de febrero que hemos hecho aquí en el canal y pues yo creo que vamos a comenzar ya porque ya estamos a nada y que sea la fecha tenemos que conseguir las cosas son cosas fáciles de conseguir son globos económicos que puedes conseguir de cerca de tu localidad o también si te encuentras en Saltillo o en Monclovo los puedes conseguir con nosotros en Sparks Fiesta y este es el arreglo que vamos a hacer estos son los materiales que vamos a ocupar y así es como lo vamos a hacer y para esta última opción vamos a cambiar un poquito los elementos vamos a tener una caja un poquito más grande la caja del video pasado era de 15 centímetros por 15 centímetros y 6 de alto esta es de 20 centímetros por 20 centímetros y 6 de alto vamos a ocupar igual para la base papel china listón para decorar nuestra caja los curlings la pistola de silicón las tijeras que nunca deben de faltar y en esta ocasión vamos a poner un muñeco de peluche una caja de chocolates este yo creo que va a ser un poquito más costoso pero también va a estar muy bonito vamos a ocupar dos globos pequeños que son estos son de 7 pulgadas que vamos a poner aquí a los costados me gustó mucho este color porque el globo principal que es este creo que trae como muy bonito este color también entonces pueden ser dorados pueden ser rojos y a mí me gustaron realmente pues estos rositas vamos a ponerle nuevamente brochetas me gusta mucho como lucen las brochetas en los arreglos y me traje otros chocolates y más pelitos para ver si le quedan al final de cuentas cuando acabemos vamos a darnos cuenta si los pusimos si quedaron si no quedaron porque pues lo estamos haciendo aquí juntos no traigo una idea en la cabeza entonces pues lo vamos a ir desarrollando vamos a comenzar a armarlo ya saben lo primero que tenemos que hacer recortar un pedazo de hielo seco o de esa cosa verde que aquí va a aparecer el nombre sigo sin aprenderme su nombre que es mucho mejor la cosa verde vamos a cortarlo del tamaño del interior esta cajita trae precio de la tienda todavía porque también esas cajitas las manejamos en venta entonces venía marcada esta cajita es de 45 pesos miren no les miento vamos a ir anotando los precios para hacer cuentas de más o menos cuánto nos va a salir este arreglo entonces vamos a forrar este como si fuera un regalo vamos a utilizar papel china yo voy a utilizar rojo ahora lo que vamos a hacer es decorar toda la orilla de esta placa porque lo vamos a hacer antes en esta ocasión porque al momento de meterlo la cajita va a quedar muy abajo y muy inaccesible y no vamos a poder hacerlo lo vamos a hacer bueno yo lo voy a combinar estos dos colores me gusta este rosa claro con el rojo se me hizo muy bonito creo que combina perfectamente con el globo así que lo voy a hacer así con el rojo Listo, ya que tenemos la base ya decorada, ahora sí vamos a ponerla en la cajita. Esta la vamos a meter así como a presión, que sí va a quedar un poquito más ajustada debido al papel china que le pusimos. Pero pues es papel, entonces no pasa nada. Con mucho cuidado y a presión. Mucho cuidado de que no nos echemos el papel, de que no lo maltratemos mucho. Lo vamos bajando. Ya quedó. Lo único que va a quedar pegado a la caja es la base. No pasa nada cuando lo quite la persona que ya no vaya a utilizar el arreglo y que quiera utilizar su cajita. Nada más va a tener pegado la base. Vamos a ponerle listón rojo. Yo había pensado en rosa, pero no, me gusta más en rojo. Vamos a usar el mismo del arreglo pasado y vamos a hacer la misma técnica. Lo voy a ir pegando. Bueno, vamos a medir para el moño. Y vamos a pegarle cuál es la mitad. Entonces vamos a pegarlo acá primero. No solamente las orillitas. Son nada más las orillas del listón. Y aquí vamos a hacer lo mismo en las orillas antes de llegar al centro para poder hacer a gusto el moño. Con unas tijeras con mucho filo cortamos aquí. Y aquí con un encendedor o unos cerillos ya le sellamos. Quedó chiquito, pero quedó muy mono. Muy bonito. Me gustó mucho. Vamos a armar ahora sí nuestro arreglo ya que tenemos la caja lista. Vamos a comenzar a armar todo. El mono no lo voy a pegar. Ese nada más lo voy a colocar aquí. Para saber la referencia de dónde va a quedar todo lo demás. El globo ya lo tenemos inflado. Este es el globo que yo voy a utilizar. Ya está amarrado. Yo creo que sí le voy a poner aquí al popote. De hecho tengo popotes rosas. Pero bueno, hubiera traído un popote rosa si hubiera visto súper bonito. Aquí le puedo poner curling dorado o rosa. No sé. Se me hace que dorado. De estos popotes vienen de todos los colores. Vienen verde, rosa, morado, amarillo. Rojo y blanco. Este lo voy a dejar hasta aquí. Porque lo voy a cortar. Voy a cortar aquí. Y estos nos pueden servir para tomar tapioca o para algo así. Le voy a poner aquí muchos curling para decoración. Bien, ya una vez que le pusimos los churritos de curling o listón o lo que tú le vayas a poner de decoración a tu globo. Pues ya quedó así listo. Ya nada más vamos a colocarlo con cuidado en la parte de atrás al centro. Lo más centrado posible. Y a este sí le vamos a poner silicón para que entre hasta abajo y se quede pegado. Está muy bajito el hielo seco de grosor. Entonces vamos a tener que pegar. Ahí está. Vamos a poner los globos primero. Va el globo aquí y luego la brocheta aquí. Así el globo va inclinado. La brocheta también un poquito. Y el oso va más atrás. Porque esta cajita va sobrepuesta. Ya dice aquí, ya trae su letrerito, pero vamos a omitir eso. Y vamos a ponerle los chocolates aquí. Esta va sobrepuesta. Esta no va pegada. Igual el oso no va a pegar. Listo. Ya tengo aquí el globito con la copa. Y vamos ahora a colocarlos. Yo creo que le vamos a tener que cortar a este. Ahora está súper largo. Pero también me gustaría decorar estos. Este me gustaría decorarlo con rosa. Se ven muy bonitos los palitos decorados. Entonces lo voy a decorar, pero lo voy a cortar. Quiero que el globo quede más o menos a esta altura. Entonces va a ser a la mitad. Más o menos. Bueno, no muy exacta. Ahí va. Listo. Ahora vamos a decorarlo con un poco de curling. No me veo. Sencillito. Y ya nos quedaron los dos globitos. Bueno, quedó uno más derecho que otro. Pero los vamos a poner inclinados. Entonces no pasa nada. Va inclinado de esta forma. Una, dos, tres. Ahí. Creo que sí quedó. Ahí más o menos. Quedó centrado. Ahora, las brochitas traen curling rojo. No se lo voy a cambiar. Ese sí me gustó. Como se ve, con mucho cuidado las voy a poner también inclinadas aquí. Aquí están. Tú le puedes poner silicón en el palito al momento de meterlos. Por si te da pendiente que se muevan mucho, que se caigan por el peso, etc. El oso va para atrás. Aquí adelante van los chocolates. Y todavía podemos ponerle unos chocolates aquí. Se verá bonito. Esta es una chocotarjeta. O le podemos poner este chocolate que nos sobró del pasado. Yo creo que le ponemos dos de estos. Bueno, ya tengo aquí otro chocolate igual. Yo voy a recortar el palito. Y vamos a recortar otro más. Hay que tratar de que queden de la misma medida. Ahí queda más o menos a la misma medida. Ahora vamos a ponerlos. Yo creo que aquí. Creo que ahí quedó. Voy a hacer un ajuste más, un arreglo más en estos globitos. Les voy a poner un poquito de curling así, churritos. Para que se vean igual de bonitos que este. Y ya tenemos el resultado final. Lo único que hice adicional a lo que íbamos haciendo fue ponerle churritos. En los dos globos también, en estos dos. Y le rellené un poquito la charolita con papel de china. Para que se viera así más llenito, no tan vacío. Y se tapan un poco los errores si nos equivocamos. Al momento de encajar alguno de los dulces o algo. Aquí le podemos, si alguien quiere ponerle algún otro dulce, todavía cabe otro dulce. Yo lo voy a dejar así. Y vamos a hacer ahora la cuenta de en cuánto nos sale este arreglo. La caja. Comenzamos con la caja. Es de $45 pesos. El listón yo supongo entre $10 pesos, $12 pesos más o menos de listón. Nos llevamos un pliego de papel rojo. Y uno de papel rosa. Nos cuesta como $1.50. Entonces son $3 pesos. El globo este es de $18. Ya con la base lo vendo en $25. Entonces le ponemos $25 pesos. Es $25 pesos ya con la base y el curling. Entonces ya no le vamos a poner aquí. Este, el globo suelto es de $10 pesos. Pero ya arreglado le vamos a poner $15 pesos. Entonces son dos, son $30. Las brochetas son de $15 pesos. Son $30. El Nicolo es de bajitos gramos. Es de 21 gramos bajitos. Este, bajas calorías. Es del Chico. Este sale aproximadamente como en $4 pesos cada uno. Más el palito vamos a ponerle $5 pesos. Son $10 por los dos. El Oso de Peluche yo lo vendo en $65 pesos. Y la caja de chocolates tal cual. En bodeguita ahorrará. Este es en vinado suizo, supuestamente. Chocolate amargo relleno de cereza al licor por $25 pesos. Este no le voy a subir yo absolutamente nada. Este es el costo. Este es el regalo más caro que hemos hecho hasta ahorita de costo. Tomando en cuenta que yo ya le estoy tomando la ganancia a los globos, a la caja, a las brochetas y al oso. Que es la mercancía que yo manejo. Si yo quisiera dar ya ganándole lo que yo le ganaría así a cada globo como si lo vendiera suelto. Me sale el arreglo en $245 pesos. No le gano nada al chocolate, pero a todo lo demás ya le ganamos algo. Este globo ya le estoy ganando. Ya incluso decorado a la caja ya le estoy ganando. A todo ya le estoy ganando. Pero como es un arreglo, lleva la imaginación, lleva la promoción y lleva también la mano de obra. Entonces, si este nos está saliendo en $245 pesos, tomando en cuenta el precio público de los globos, de la caja y del mono, ¿no? Lo podemos llegar a dar. Yo honestamente no creo que en esta temporada se pueda poner al doble. El doble serían $500 pesos. Ni me parece visualmente un arreglo para $500 o será que a lo mejor yo estoy equivocada. No lo sé. Déjame aquí en los comentarios qué precio le pondrías tú. Yo lo daría máximo $430 pesos. Y el del video pasado, que es el de las papitas y todos los dulces, que no salió en $189 o $198 de costo, yo lo daría en $350. Pero dame tu opinión. Déjame tu opinión aquí en los comentarios. Quiero leerte porque yo honestamente no manejo estos arreglos en venta. Entonces, pues estaría muy padre que si tú sabes o si tú viste, pues me dejes aquí en los comentarios. Recuerda que te voy a dejar en la caja de descripción los links de todos los videos que hicimos esta semana para el 14 de febrero. También estén pendientes porque seguidito de este video viene también la piñata que hicimos con una base de un globo como este. Y tres arreglos más que tenemos ahí. Y tenemos otros detallitos que hemos hecho en años pasados. Así que al final, ahorita que terminemos este video, cuando me despida, va a aparecer el link de la lista de reproducción para que vayas a ver todos. Y recuerda dejarme tus comentarios. Yo soy Cindy Sparks y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!